Quería fugarse de este mundo de hambre y miseria que era, y sigue siendo este pueblo de chozas de colores chillones. Quería encontrarse con su madre, a la que no recordaba y mucho menos reconocería, porque María, madre de Cornelio, tras separarse del padre se había ido del rancho con Pedro, el segundo de los hermanos Reina, cuando Cornelio apenas contaba con un año y tres meses de nacida. Me platican mi hermano Sabino, que él iba a la puya, que iban a la puya, y que se sentaba debajo de una palma, y que decía, yo ni crean que vaya a estar aquí, ni crean que vaya a estar aquí, a mí no me gusta ese trabajo, yo me voy a ir a Reynosa a buscar a mi mamá, voy a comprarme un bajo y me voy a poner a tocar y me voy a lanzar. Y de repente, ¿verdad, Monchi, que lo oímos cantar? Sí. Ya cuando se fue el de aquí, dice, que ya sabía, dice Monchi, que ya sabía tocar el bajo. Y decían nosotros, ¿quién será y quién será? Y luego ya nos decían así, gente, no, pues que es de Notías, y que es de Notías. Ay, ¿a poco es de Notías? Pues que sí, es hijo de Román Reina, y ahí fue donde lo fuimos conociendo y oyendo a él. Aquí nació y vivió. ¿Hasta los cuántos años? Pues no, 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 yo sé, no vive todavía, pero sí, que ya se fue grande de aquí. Aquí andaban en la puya ellos, Cornelio, y él y los chavos esos andaban en la puya, Monchi, Mauril, todos los de aquí. Sí, sí, sembramos, pero pues estas secas que ha habido, no se nos da nada. ¿Qué sembraron? Maíz, lijón, y aquí trabajitos que vienen ahí en la carretera, en el camino. ¿Siempre ha sido así? Sí, siempre. Nunca ha habido una base de trabajo que gane uno por semana alguno, y íbamos al campo, y de Kioto y de Magué, hacía unas como bajitas, como violines, y pitas de Magué y las torcidas, y ya estaba tocando. Y componía puros chistes, así, hermano. ¿Como cuáles? Chistes así, a veces, pues, de esos. ¿Cualquier un barcito? Sí, el barcito nos iba acomodando a él. El papá era músico, mi padre era músico, el abuelo era músico, y los otros abuelos, tocaban la acordeón y el bajo, los abuelos, ya le venía de él. ¿De nascencia? Sí, sí. Y no, pues ya le digo, se fue a Monterrey, y ahí luego entró con el Carta Blanca, ¿verdad? ¿Como qué? ¿Como tal? Sí. ¿Con Juan Pen? Sería, que el Carta Blanca, porque, entonces, a los poquitos días, mi papá compró un tocadisco, y ya le mandó un disco. ¿Cómo se llama el disco? Cornelio se lo mandó aquí a Noticias. Aquí a nosotros. Le iba a decir, tenía un tocadisco a ellos. Nos compró un tocadisco, y ya nos mandó un disco. ¿Y luego? Y que grababa luego, con los, ¿cómo se llama? Los Carta Blanca, ¿no? Carta Blanca. Carta Blanca. Sí, sí. Después de su huida, pocas veces volvió a aparecer por el rancho, hasta que a Noticias llegó la televisión, y a la gente le gustaba ver a Cornelio cuando lo pasaban en la Yegua Colorado, una de las películas de corte revolucionario en las que salió al lado de Antonio Aguilar, Flor Silvestre y Narciso Busquets. No lo creía. O sea, que Cornelio es mi hijo, y no le creían que... No lo creía. Una vez vino un cine aquí, o sea, unos pelados a dar cine, y iba a salir la llava colorada. Estaba diciendo ahí que, bueno, va a salir Cornelio Reina, que, ¿verdad? ¿Qué es de aquí? ¿Quién sabe qué? Entonces un chavo de aquí, diferente de un vecino, le dijo al chavo ese, el que trae al cine, dijo, venga, este señor que está ahí sentado es el papá de él. No, hombre, ese señor que va a ser el papá de Cornelio. Es él. Entonces este chavo me dijo a mí, yo vine a Reinocesa, y me dijo a mí, dijo, mira, el chavo ese no quiere... No, yo fui a decirle, no, sí, es cierto. Y luego ya cuando Cornelio, que lo vio por primera vez en las películas y eso, ¿qué pensó usted? Pues qué, y decía mi tío Román, el papá de él, que dice a quién dijera que los hijos de Pedro Infante y mi hijo iban a andar trabajando juntos. ¿Quién pensaba eso? La pobreza se le volvió a aparecer, pero solamente en la letra de sus canciones. La gente del pueblo lo vio llegar una mañana. Venía por Maurilio, el amigo que, cuando chamacos, le había hecho segunda en sus canciones y travesuras para llevárselo. Él sí se fue, fue como en el 55 se fue. Tenía 15 años. Tenía 15 años. Ah, entonces quería que usted se fuera con nosotros. Sí. Era el cantante, cantábamos juntos. Cantábamos juntos, yo y él, donde quiera, pura cantar fuera lo que era, ¿no? No, no, no. Cántese. Bueno, lo que pasa es que ya no. No, si vino por él, para llevarla a cantar allá. Sí, para llevarla, nomás como no. ¿Cuándo fue eso? No, no, ahorita se, imagínense, en el 55, ¿cuántos años hacen? En el 55. ¿De que vino por usted para dárselo a cantar? Sí, como a los 3, 4 años, ya nada, ya más de un año. Cornelio, pues era un hombre campesito, que no, así comenzó su vida. ¿Usted qué le decía cuando venía Cornelio aquí? No, 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 pues más platicamos de lo que vivimos, no más. Le decía usted, oye, Cornelio, pues ya eres famoso. Pues sí, ya, yo le decía, pues como es un corrido, había una señora que era muy famosa ahí en Palmas, le decía en pancha machete. Entonces, este, le preguntaba yo, oye, ¿por qué hiciste ese corrido, ese corrido, Cornelio? Se me acordé de pancha machete, y la hice el corrido. Mire, aquí está Cornelio y estamos ahí, está yo y está este muchacho y yo. Ajá. Cornelio, y este soy yo, y este muchacho, que es el hermano de la este. Luis. Luis, y este es un amigo que traeban ahí. Cornelio, ¿cuándo comenzó? ¿Con quién? Con Ramón Ayala. Estaban chavos de Atiro. ¿Quién se lo dedicaron? Al abuelo de él. ¿De Cornelio? Sí, el papá de su papá. Sí. Por eso cuando vino, un día me llegó, la primera vez que vino, yo, yo pasa que ni me iba a hacer. No, y pues ya Cornelio, ya sonreía. Por nada, vino hasta aquí a saludar. Y no, pues él llegó y se sentó ahí, y la señora, pues como los teman, también mucho, la primera esposa mía. No, ándale Cornelio, vente a comer. ¿Y si se sentó? Sí, bueno, pues él me seguía mucho. Cornelio volvió a caer por el pueblo. Esta vez, venía con Irene Gutiérrez, su primera esposa. El cantante caminó por las calles empolvadas de notillas, hasta la casa de su madrina, Gaguina, para saludarla. Yo lo, yo lo bauticé, yo y un hermano. Yo lo conocí a mi hijo, pues él no, él no era, como le quiero decir, él no era como otros. Él era muy simple, muy, él sí. Ya cuando ya, ya estaba él casado. Llegó, ¿quién? Vino, vino, trajo su primera esposa. Entonces estaba yo ayudándole a mi esposo a tallar. Y lo vi de que venía y me paré. Dijo, no, madrina, no se pare. ¿Por qué se va a parar? No, dijo, no, esa no es vergüenza. Lo vi de dos veces, vino dos veces aquí, ¿verdad? Cornelio regresó a Reynosa. En notillas, no volvieron a saber de él, hasta en enero de 1997, cuando la televisión anunció que una estrella de la música norteña, se había apagado para nunca regresar a notillas. Hasta la nube más alta y tirarme a matar de verdad y olvidar a una ingrata perfura que en mi cara me supo engañar. Se me ha apagado para nunca. Se mePike, se mePike, se mePike, No, Se mePike.